En estos carnavales, disfruta de la integración cultural de las nacionalidades del Cantón Arajuno. Este catorce de febrero, a partir de las cinco y treinta de la mañana, Plaza Central, alegre despertar arajurense. Ocho horas, en el balneario Charapacocha, feria de emprendimientos, gastronomía y artesanal. Diez horas, Plaza Central, desfile de carros alegóricos y conversas. Once y treinta, Balneario Charapacocha, elecciones de la ñusta, Yaku Army dos mil veintiuno. Doce y treinta, pista de enduro, vive la adrenalina en el motocross. Trece horas, Balneario Charapacocha, competencias acuáticas. Dieciséis horas en el mismo bañario, exhibiciones carnavalescas. Y a las diecinueve horas, prepárate para la presentación de los grupos artísticos de las nacionalidades. Y junto a ellos, este final, los chicos del barrio. Los chicos del barrio. Y por si fuera poco, la presentación de El Bebo Yo. El concierto. Un evento carnavalesco sin precedentes. Tu cita es este domingo catorce de febrero en el Cantón Araguno. Esta es una invitación del alcalde, ingeniero César Grefa Viles. Por un Araguno diferente.